en esta oportunidad vamos a experimentar cómo se siente cómo se ve cuando lavan un carro como son los cargos automáticos es un espectáculo que se siente que todo pasa súper rápido y bueno aquí ven venimos ya la parte del secado lo pueden ver con estas grandes y listo en dos minutos se lavó el carro así que un saludo a todos los carguacheros y aquí vemos la competencia como se lava un carro en menos de dos minutos y